Venimos a Hamburgo, tenemos al Bibi dándole de comer a los bichitos Y acá los gansos te aman, es así Están contentos los gansos Los gansos me aman, boludo Están felices Y así es como vos si vas a comer un par de gansos te miras con cara de perito mojado, ¿ves? Pitu, ¿qué opinás de los gansos? Mirá, mirá, se juntó la... El rebaño que hay detrás del gansos, Bibi Mirá, mirá, mirá como el caro está el gansos Uuuu, se lo arrebato el pato Listo, podemos pasar toda la tarde acá Toda la tarde Toda la tarde levantando los gansos, chicos Tomá, los chiquitos también Uuuu Vos me vas a morder Yo no tengo ciscar, yo Dale ¿Te fijas? No mueres, no mueres No mueres, no te hace nada Uuuu Casi le arranca la mano Casi le arranca la mano ¿Te dolió? No, no, no Este es el segundo puerto más grande de Europa después de Rotterdam La noche está en el noveno en el mundo Muy bien Es en Hamburgo Hamburguer Tenemos la leve teoría de que se invierto la hamburguesa acá Pero no estamos seguros ¿Ya superaste tu trauma? Si ¿Sos libre? Si Capitán Si, ya está ¿Volvamos a París o volvamos a llegar a la torre? Ya está, listo, se acabó Pero no estamos muy alto igual No, ya sé No, ya está Estos pinches, boludo Ya ¿Cómo saben que son los geminos? Escuchen Así Dice que adentro del barco también estaba el maldés gempis que robaron unos tías de un tío Ahí estamos a las trampas Ahí estamos a las trampas ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero cuantos vales de la te robamos en esta? ¿Lo viste? No, chicos Siempre quisiera venir al puerto de Hamburgo a tomar unos mates Este es un poco la ciudad de Hamburgo Es un monumento El rey de algo Llegamos a Gettengstätte Neuengame Este es el equipo de hoy Podrido el clima este Podrido ¿Estás contento con el clima? ¿Por qué no traje una campera? Este fue uno de los campos de concentración al oeste de Alemania El primero que visitamos Vamos acá, vení Mostramos un poco de Berlín Es el último día que estamos juntos, chicos Fuerte en Cracovia Cracovia En la Plaza de París Donde Está la puerta de Randenburgo ¿Por qué se llama Plaza de París? Porque era una forma de humillación hacia París Cuando vencieron Hola Bueno, acá estamos en la Plaza de París Otra vez cuatro veces le dijimos una plaza ¿Te gusta el día? El día, comparado con el de ayer, la verdad que es maravilloso Fantástico, impresionante Despampanante Virginia Lago, me siento Extraño los días gloriosos de lluvia, nubes Este es el Hotel Adlon Íbamos a venir acá Nos dijeron que venía Lady Gaga ¿Qué más venía este hotel? No, la pasada es que no tenía cocina No podíamos cocinar, entonces me dejó una gana Hubo que dejarlo de lado No, el chica mal y el top Tenía Michael Jackson pero creo que murió esa En ese hotel es donde Michael Jackson sacó el bebito el guachín por la ventana La hará cocina el guachín